Frases más destacadas. Pero bueno, contanos un poquito qué nos trajiste para hoy. Bueno, como saben, esta semana se conoció el número de inflación del pasado mes, que dio 8,8. Que es un número todavía alto, pero significativamente bajo en relación a lo que venía siendo. Y eso nos devuelve alguna pregunta, tratando de ser lo más objetiva posible. Que es que, bueno, ojo, Javier Milley puede bajar la inflación. Y si puede bajar la inflación, ¿hay algo del todo lo que dice que sea más o menos cierto? Y se puede generar empleo, y se puede estabilizar la economía, y eventualmente la cosa no sea tan mala. Bueno, vamos a meternos con esto para tratar de analizarlo de vuelta. De la manera lo más objetiva posible, ¿está bien? Más allá de que nosotros obviamente estamos en contra, pero no por estar en contra, uno no puede ver la realidad. Primero vamos a separar dos conceptos. Una cosa es un plan de estabilización, y otra cosa es un plan económico. Uno es parte del otro en algún sentido, ¿está bien? Un plan económico integral conlleva muchas veces la necesidad de un plan de estabilización para poder avanzar luego en el plan económico. Pero el plan económico es algo mucho más global. Tiene que ver con qué sectores de la economía fomento para que le den trabajo y contengan al conjunto de la sociedad. Argentina tiene una particularidad muy importante, que es que los sectores más competitivos de la economía, es decir, los sectores de agroexportadores, exportadores de materias primas, toman muy poca cantidad de gente. Algo así como el 5% de la clase obrera. Y los sectores menos competitivos, en relación al tema de la industria y demás, que son poco competitivos porque hubo todo un proceso de desindustrialización, de la dictadura militar, del gobierno de Menem, de Macri, etcétera, 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 etcétera. Y ahora mi ley, toman al conjunto, al resto, también de los sectores industriales, y los servicios, y el Estado, etcétera, etcétera, toma al resto de la clase trabajadora. Entonces, más o menos la cosa venía funcionando así. Las divisas, los dólares que entraban por la exportación de materias primas, se recaudaban mediante retenciones, y a través de estas retenciones, se financiaba, se subsidiaba al resto de la economía. Ese es el esquema que nació con el Argentina, en el 2001. Hicimos una rebelión popular, cansados del hambre, cansados del neoliberalismo, vino el kirchnerismo y, en combinación con una situación económica muy favorable, permitió que el país se pueda sostener en un modelo de subsidio, capitalismo subsidiado. Y eso hizo que pagamos muy barato las tarifas de luz, de gas, eso hizo que los grandes empresarios ganaran plata a través de los subsidios. Y, bueno, más o menos la cosa funcionó durante 10 años de estabilidad, más o menos así. Luego, se desaceleró China, los precios de las materias primas cayeron, el campo se empezó a cansar de subsidiar al resto de la economía, y empezó el quilombo. Ahora, desde ese momento, desde la puesta en cuestión del modelo K, no hubo un modelo sustituto al modelo K. Ahí es donde empieza el lío de la derecha. Porque la derecha es crítica del modelo de subsidios, fundamentalmente a través de la bandera de la corrupción. Es un modelo de subsidios, es un modelo en el cual los funcionarios y los empresarios hablan permanentemente, y ahí es donde se arman todas las runflas de corrupción y demás. Pero, no tiene un modelo alternativo aún. Es decir, no tiene un modelo en el cual se sostenga sectores productivos de la economía, y puedan darle salida al conjunto de la sociedad. La derecha hoy, y ayer, está bien, o sea, ni con Macri ni con Milley, tiene un plan para el conjunto de la sociedad. Todavía no lo tiene. Recordemos, el gobierno de Macri fue un gobierno fundamentalmente de los capitales financieros. Fue un gobierno de la bicicleta financiera. Fue un gobierno que te daba 80, 70, hasta 90% de interés por los bonos. Entonces venían fondos buitres, compraban bonos, sacaban un montón de interés y se llevaban la plata del país. Eso no es un modelo para el conjunto de la sociedad. Eso es un modelo para los fondos buitres. El conjunto de la sociedad no entra en eso. No compra le VACS y le LIX. Bueno, ¿cuál es el modelo que se pretende Javier Milley para el conjunto de las sociedades? Eso hoy no queda claro. ¿Está bien? Hay un problema, después vamos al problema de la estabilización y de la inflación, pero primero quiero que quede claro esto. Hoy, ¿cuáles son los sectores de la economía que le van a dar trabajo y prosperidad al conjunto del pueblo argentino? No está claro. Es interesante que tanto dirigentes como Elisa Carreo y Cristina Kirchner, que sospechás de tener mucho acuerdo político, están diciendo una misma cosa. El modelo de Milley es el modelo del saqueo, dice el extractivismo, de idea de entrega. Eso que significa que Milley plantea entregarle a un conjunto de capitalistas internacionales nuestros recursos naturales. ¿Está bien? Eso obviamente nosotros estamos en contra, pero independientemente de que estemos en contra, independientemente de los problemas de soberanía o los problemas de medio ambiente que pueden generar que alguien como Elio más maneje el litio de la Argentina, ese planteo, la extranjerización de los recursos naturales, no le da trabajo y salida al conjunto de la sociedad. La mano de obra que se requiere para la actividad hidrocarburífera, para la minería y demás, es muy poca y muy especializada. ¿Está bien? O sea, el país que está planteando Milley es un país para muy pocas personas, no para un país de casi 50 millones de habitantes como el de la Argentina. Ahí no está claro si se quiere cuál es el plan. El plan del kirchnerismo uno puede estar en contra, a favor, decir que es insuficiente o decir que es todo un populismo berreta. Lo que sea que donde vos te pares en el espectro hidrógico puedas decir. Ahora era un plan concreto, coherente, desde el punto de vista de, bueno, tenemos tanta cantidad de gente, más o menos vamos a poner a la gente a hacer esto. Ahora no queda claro eso. Se abren las importaciones de manera indiscriminada, se sigue destruyendo la industria nacional. No sé de qué se plantea que puede trabajar la gente. De hecho empieza ya a mover el desempleo, cosa que no venía sucediendo y que durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue malo, no sucedió. Fuimos un gobierno prácticamente pleno empleo, con salarios de desastre, pero prácticamente pleno empleo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora ahí es donde vamos a los problemas que tiene el plan de estabilización. Los planes de estabilización, es decir, planes que han generado bajas importantes de la inflación, tienen diferentes ejemplos a nivel mundial, pero más o menos tienen tres grandes tópicos, tres grandes anillos, si se quiere que se tocan entre sí, que más o menos tienen que andar bien los tres, y si no, se empieza a desmadrar la cosa. Uno es la inflación, otro es el tipo de cambio, y otro es el consenso social. ¿Está bien? Entonces, cuando, o sea, eso no significa que un plan de estabilización tenga que tener inflación cero. Puede haber un grado de inflación en el cual la gente más o menos se habitue, que sea aceptable, y eso generaría una estabilización. ¿Está bien? Pero lo fundamental de todo es que haya una hegemonía del gobierno que lleva adelante el plan de estabilización sobre la sociedad en función de todos hacer cosas. Obviamente siempre a los trabajadores les queda la peor parte para que se estabilice la economía. El ejemplo más paradigmático, el ejemplo más exitoso desde el punto de vista burgués de un plan de estabilización es el de Israel de 1985. Ralan Reyn, un historiador israelí importante que describe cómo fue ese plan de estabilización, lo que plantea es que hubo un gobierno de unidad nacional, lo que se llama que se unen todas las expresiones políticas, y pudo sostener primero un acuerdo de precios y salarios, luego una estabilidad macroeconómica, luego una estabilidad cambiaria, que perduró en el tiempo y fue bajando la inflación al punto de pasar de una inflación interanual del 400%, prácticamente el doble de la que tenemos acá hoy, el doble, a una del 20% anual. Pero la clave, según Ralan Reyn, fue que todo el espectro político y todas las clases sociales tuvieron un acuerdo en relación al problema de la estabilización. Hoy no es ese el caso de Javier Milley. Ni siquiera el sector que pretende representar como los empresarios tienen acuerdo con lo que Milley quiere hacer hasta el final. De hecho, Milley le mandó que usted tiene que invertir y los empresarios le dijeron no, primero devalúa y después invertimos. Es decir, primero generanos más condiciones de posibilidad de hacer más guita y después invertimos. Lo mismo del campo. El campo tiene que liquidar la cosecha. Dice, pero no, ¿por qué la voy a liquidar con un dólar que me conviene bastante, pero no tanto como si lo devaluaras? devaluar y después líquido. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno no tiene la hegemonía sobre los empresarios, sobre la burguesía. ¿Está bien? Ni que hablar sobre el resto del sistema político. Acá se le acaba de votar en contra del DNU, tuvo la ley, la sanción de la ley bases, la media sanción en diputados, pero en senadores no está claro lo que vaya a suceder. El pacto de mayo peligra. ¿Está bien? El gobierno es un gobierno que no tiene llegada e influencia sobre el conjunto del sistema político. Entonces, es difícil que el gobierno pueda establecer un consenso a partir del cual todos tienen para el mismo lado y se pueda generar un acuerdo de precios, salarios y tarifas o un acuerdo en el cual se ponga una moneda de por medio tipo el austral o en su momento el peso para estabilizar la economía. No, o sea, entonces, para eso es difícil que el gobierno pueda generar un plan de estabilización. Y bueno, pero entonces lo que dice Mireia es, ah bueno, pero si para vos no tenemos plan, ¿por qué bajó la inflación? Bueno, diferentes economistas y no voy a citar marxistas ni petroleros, economistas liberales, lo que plantean es que la baja de la inflación tiene que ver con algo muy sencillo. La gente está comprando menos. O sea, como que vos, yo te vendo esto a 100 pesos y tengo 50 botellitas. Ahora, si nadie me compra y entretenerlas acá y venderlas, aunque sea para recuperar un aparte o un invertido, voy a tener que bajarlo para venderlo, para que sea recuperar un aparte o un invertido, para, aunque sea pagarme el colectivo para volver a mi casa. o comer al otro día. Entonces, esto empieza a bajar, esto empieza a bajar y así, lo mismo el que me hace el plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es un enfriamiento de la economía muy importante, una recesión que empieza a ser muy brava y entonces eso seca de pesos circulantes la economía y hace que la inflación baje. Pero es hasta gracioso porque es como mi problema con la inflación no era en sí mismo el valor nominal de las cosas, era que no podía comprarlas. O sea, mi problema no es que valga 100, 500 o 1000, mi problema es mi capacidad para comprarlas. Si ahora me decís que vale 20, pero yo tengo 2, el problema sigue siendo el mismo. El problema es que no puedo comprar las cosas. Salga 5.000 o salga 2 pesos. Hay un problema muy concreto en relación a la capacidad de los trabajadores para hacer frente a la comida alquiler, a la sobrevivencia del día a día. Y ahí esto no significa que no empieza a haber entre comillas algunos ganadores del modelo Milley. ¿Está bien? esto no significa que por ahora de manera relativa hay una cosa que es muy concreta que tiene que ver con los créditos hipotecarios. ¿Está bien? Claro, Milley bajó la tasa de interés de las Levacs, de Elix y demás para ir desarmando un poco todo eso y entonces los bancos tienen muchos pesos porque no iban a seguir poniendo en el Levac y entonces empiezan a dar créditos hipotecarios que obviamente pueden aprovechar una muy pequeña cantidad de sectores de la sociedad pero que bueno son cientos de miles y hasta millones de personas profesionales muy capacitados profesionales con muchos años de la profesión que ya están empezando a comprarse casas yo ya empiezo a tener varios cercanos que empezaron a comprarse casas empezaron a comprarse departamentos gracias a los créditos hipotecarios y gracias a que ven la posibilidad de hacerlo ahora porque se están reapreciando las las propiedades entonces dicen bueno compro ahora para que no suba y esto es un clásico de estos tipos de gobiernos son gobiernos que generan como dice Faw siempre ganadores y perdedores y ahí dan la idea de que bueno el barco va a chocar y tal vez sea importante tal vez sea la única alternativa empujar gente del barco para que no choque y esa sea la única alternativa entonces la discusión es bueno o chocamos todos o sacrificamos a una parte de la sociedad ¿está bien? ese es por ahí el aspecto más siniestro de este tipo de planes eso fue el menemismo el menemismo la gente que tenía un sueldo fijo al principio del modelo se vio muy favorecida ¿por qué? pasó de ganar 400 500 500 mil pesos a mil dólares y entonces se volvió su capacidad de de compra se volvió competitiva a nivel internacional y ahí es donde viene lo del viaje a Miami el televisor el minicomponente las cuotas aparte en nivel de estabilidad vos comprabas una un auto lo que sea y te daba cuotas y cuotas que te dan estabilidad a lo largo de los 10 años entonces los podías ir pagando y quienes no tenían esto quienes perdieron su trabajo cayeron en la más absoluta pobreza entonces ahí sí se pujó fuera del barco a un conjunto de sectores de la sociedad y los que subieron arriba más o menos la pilotaron hasta que el tipo de cambio que era uno de los tres anillos que yo les decía era insostenible porque obviamente no podés tener una parida entre peso y dólar entre una economía mucho más débil que la norteamericana como la de Argentina se sostenía en base al ingreso de dólares por el endeudamiento cuando ya no dieron más plata esto explotó por los aires en el 2002 hubo una devaluación del peso del 400% de 1 a 4 y la historia es más o menos conocida los planes de estabilización muchas veces tienen una primera etapa en la cual se baja significativamente la inflación pero luego se ven su éxito si esto se logra mantener en el tiempo y ahí es donde vamos a la particularidad de esta baja de la inflación porque esta baja de la inflación tiene algunos elementos un poco mentirosos en primer término el gobierno viene pateando los ajustes de tarifa que quiere hacer los tarifazos que quiere hacer para que el impacto de los tarifazos no impacten en el conjunto de los precios porque vos tenés un tarifazo de luz en una empresa una fábrica que hace mochila y obviamente la mochila va a pasar a salir más porque va a amortiguar el tarifazo de la luz de la fábrica que va a pagar la fábrica y así con todo entonces el gobierno retrasó el tarifazo para que salgan un par de veces de inflación por debajo cada vez que vayan bajando pero eso en cualquier momento se va a corregir y el tipo va a hacer el tarifazo y de vuelta va a haber un mes inflacionario de dos dígitos y después está el tema de que cuánto puede aguantar la sociedad porque cuando nosotros hablamos de recesión es una palabra como muy técnica pero en realidad lo que significa recesión es hambre recesión es hambre recesión es falta de ventas recesión es falta de plata circulante recesión es falta de poder comprar comida cuánto empieza a aguantar la gente sin poder pagar una cosa endeudándose cuando empiecen a venir los cortes de servicios cuando bueno si la sociedad explota lo que hay es la necesidad de dar algún tipo de refuerzo como le dieron a la UBA y eso se hace convención monetaria y la inversión monetaria genera inflación entonces claro la clase obrera está en una encrucijada porque si explota la revolución popular probablemente algo tenga que dar y eso a su vez da inflación y eso a su vez hace que los buitres se vayan y eso a su vez hace que se dispare el dólar pero si uno se queda en la pasividad te van matando de hambre de a poco hay la necesidad de un programa donde se pueda avanzar sobre las propiedades concentradas de los grandes empresarios de los grandes terratenientes y de esta manera hacernos de las palancas económicas de las palancas de dólares de las palancas de divisas para poder poner en pie una economía por y para los trabajadores y en un eventual gobierno de los trabajadores que es un poco el proyecto que tenemos que tenemos por el cual luchar justamente los trabajadores así que este es un poco el planteo no hay demasiado nuevo bajo el sol con todo este plan de estabilización lo que hay es un gobierno que está aprovechando una circunstancia muy proclive concreta pero que eventualmente los trabajadores vamos a salir a reclamar lo propio y eso va a derribar todo como en un castillo de naipes nosotras nosotras nosotras